Yo estiré tu cabeza de muchas manos Más de miedo porque me siento en el resfriado Aunque es cierto que dejan de este malo De un momento tan rebusado De un momento tan caro de tu marido Yo estiré tu cabeza de muchas manos Que hiciste un rato 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 ¡Gracias! 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 Podrás tener mucha suerte Podrás andar con el mundo Nuestro santo corazón y fe Podrás hacer lo que quieras Podrás tener amores Al oeste que está acercando Aunque no hicieras No lo repote Sabes que soy alejo Que antes de invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!